Música Nuestra comuna durante la última década ha experimentado cambios notables. Avances en materia de transporte, salud e infraestructura son los más reconocidos y concretos. Sin embargo, la expansión territorial y demográfica incorporó una gran cantidad de información recopilada que no tenía un destino definido. Por esta razón, el municipio, en conjunto con sus equipos de trabajos encabezados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO, decidió darle forma al proyecto Atlas Comunal Maipú 2012, donde se incorporan mapas, fotografías, estadísticas e información referente a los distintos barrios que conforman la comuna de Labrazo. Esta es una inquietud que nace de la IDECO, que dice, mira, hay demasiada información que está dando vuelta y no está consolidada. Cuesta mucho, muchas veces, poder analizar algunos proyectos o focalizar algunas inversiones, algunas decisiones, porque la información no está, no es de fácil acceso. La información está, pero la verdad que había que saberse muchos recovecos para tenerla completa. Les dijeron, ¿por qué no hacemos un Atlas de Maipú? Un Atlas que es más que solo el mapa, más que la foto, sino que es una información completa de toda la comuna y además distribuida por barrios para saber qué barrios le faltan qué cosas, qué barrios tienen otras, y de esa manera poder ayudar en todas las decisiones de política pública que haya para el futuro. Esto nace de la IDECO de un tremendo esfuerzo, muchas direcciones se suman entregando la información, se compila de manera extraordinaria, está a disposición de todo en este libro que entregamos hoy día, pero también en nuestro sitio web. Así que, felicitaciones a todos los equipos, al equipo de la IDECO, pero a todos los equipos que estuvieron en la realización de este nuestro Atlas, el Atlas Maipú 2011. El documento pretende ser una herramienta de gran utilidad para nuestros niños y jóvenes, quienes tendrán al alcance de sus manos toda la información necesaria que les ayude a complementar sus estudios y conocimientos referentes a Maipú de una manera amigable y didáctica. Esto nace de poder consolidar toda la información que tenemos a nivel municipal y ponerla a disposición de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros estudiantes, para que, junto con esta información, que es un instrumento de gestión municipal, sirva para que otros puedan conocer lo hermosa comuna que tenemos y todos los servicios que tenemos dispuestos para nuestros vecinos. El desarrollo del libro fue fruto del esfuerzo de profesionales, historiadores locales y funcionarios municipales, los cuales han hecho un gran aporte en fomentar la identidad de la comuna, configurando un instrumento que sirva para generar ideas y nuevos proyectos. Esta iniciativa nace un poco... Me tocó participar hace cerca de un año en un encuentro que hizo la Intendencia Metropolitana y esa oportunidad, dentro de materiales que nos entregaron, hay un Atlas de la región metropolitana. Y cuando le metí, dije yo, yo tengo que hacer uno de estos maipú. Y la verdad es que se lo comenté a la directora, la directora en realidad, que siempre apoya esta iniciativa, venía muy de la mano con lo que el alcalde nos estaba pidiendo, con cerrar esta maratón que ha significado esta gestión de buena manera, y encontramos que este era el broche que se merecía. Se lo comenté al equipo y el equipo asumió el desafío, yo creo que de manera extraordinaria. O sea, el aporte que hizo cada uno de ellos en poder trabajar, en poder coordinar la información, en particular el trabajo que hizo Ramiro Fernández, que es el sociólogo que finalmente nos colabora en la compilación de los resultados y cómo materializa esta idea que teníamos en la cabeza, cómo él la lleva a documento. Fue notable la ayuda de Sebastián en términos de cartografía, lo que significó hacer cada uno de los mapas. Cada uno de los mapas que están en el SEGATRA fueron hechos por nosotros, por nuestro equipo, por Sebastián y por el equipo que está. Por tanto, el equipo que realizó toda esta tarea, la verdad es que asumió este desafío, yo creo que con propiedad, con profesionalismo, y lo que me tiene más orgulloso es que, creo que demostramos una vez más que los fusiones municipales somos capaces de hacer trabajo de calidad. Y eso para nosotros es tremendamente orgulloso. La participación de Puente Ucé, básicamente, fue contactar a alumnos de geografía para participar en el diseño y elaboración del ATRA, específicamente el capítulo de diagnóstico geográfico, en el cual los alumnos pudieron realizar una serie de levantamientos de datos en torno a la situación geográfica, clima, geomorfología, población, distribución de barrios, y todos los elementos cartográficos y estadísticos que apoyan ese capítulo. Así que esa es básicamente la participación. Yo creo que ya vieron el ATRA, ¿qué les pareció? ¿Quedaron conformes con el trabajo? Excelente, o sea, desde el punto de vista de diseño y calidad física del ATRA, excelente, y desde el punto de vista de fondo, los contenidos, la tingencia de los datos, la calidad del dato, y la utilidad que tienen para la comunidad. Así que un trabajo de muy buena calidad, de excelente rigurosidad, que yo creo que va a ser una herramienta muy útil para el municipio. Atlas Maipú 2012, una herramienta bibliográfica que no solo informará a nuestros vecinos, sino que también es un gran testimonio que cimenta las bases de la planificación y los próximos desafíos que tendrán las nuevas autoridades comunales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!